Hola, holi, yo soy Beboba No sé como que tengo esa sensación de que a los subs les gusta vernos sufrir, ¿no? Bueno, les digo que no soy muy fan de este juego que digamos No me agrada mucho que digamos Tampoco lo sé jugar ni nada por el estilo Lo jugué una vez No es la primera vez que lo voy a jugar ahora Lo jugué Y bueno, al principio sí, la primera noche, así como que me asusté un poco Porque así la reacción es... Te asusté, te asusté Pero... No sé, estoy esperando hasta que te salte el bicho como que no la... Y bueno, la verdad que no sobreviví más de la segunda noche me parece Creo que la primera vez que lo jugué Y... Creo que me comieron en la primera noche Y ya la segunda vez que lo intenté después de la primera Sobreviví hasta la segunda Así que no... No creo que vaya a sobrevivir más de... De la segunda O de la primera Pero... Pero bueno, qué sé yo Eh... No sé ni cuántos bichos son No sé si son tres bichos Se supone que son estos tres O si hay otro ya se fue No sé exactamente... Tengo ni la más remota idea De... De cómo es Eh... Vi un... Un par de gameplays de esto Como para... Para saber, ¿no? De qué se trata porque... Me copan mucho Los juegos de terror Eh... Porque... Ya creo que es lo único que te puede llegar a asustar Ya en este tiempo Las películas como que no son... Muy... Muy... La gran cosa Eh... Y... Y... Lo jugué, lo probé Y... Y... Bueno, como vi que... Que muchos lo... Lo recomendaban Y qué sé yo Entonces no... Por eso es que no grabé El... La primera vez que jugué Porque... No me da entrar un juego Presentarme Y... No saber qué mierda hacer Entonces como que... Que no... Que hasta me da pena hacer eso Entonces por eso fue que... Que no lo grabé Eh... Aparte creo que en ese momento estaba mi vieja Y... Bueno... Uno ya no sabe qué... Qué es peor Qué asusta más Y... Si mi vieja O el juego, ¿no? Pero... Pero bueno... Qué sé yo Yo lo que sí no sé Si son estos tres bichos O hay más bichos Yo creo que son cinco No... Ni eso sé, boludo Te juro que no... No sé ni eso Eh... Son laguna recién, boludo Son laguna Creo que hasta las seis de la mañana Tengo que... Que sobrevivir acá En este... En este hogar Yo creo que me aburro Soy muy desesperada Y... Y sé, me gasta la batería Por... Por estar refluyendo de acá para allá Y esto es de... 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 De los cuartitos Hay uno que no se escucha No sé cuál era Este el que no se escuchaba O algo así O que no se veía Este el que no se veía Bueno, no me acuerdo bien exactamente cómo Era la cosa Lo que sí... Otra vez, boludo No sé si son estos... Estos bichos O... O hay más bichos No sé cualquier cosa Me quedó acá Esto me acuerdo que... Que no sabía que eran... Que eran estos... Estos dos botoncitos Que... Que aparecen acá O sea, sí sé inglés Pero no sabía para qué servía cada uno Y... Me acuerdo que me daba miedo... Eh... Tocarlos A ver si... Si aparecía alguna... Alguna cosita Me acuerdo que... No sé en qué... En qué noche era Si era en la primera noche O en la segunda noche Que estaba... Creo que... En uno de estos campitos Creo que... Que en este... Que está el pasillo este Eh... Yo había visto acá Un monito que estaba parado No sé cuál de todos Porque no tengo ni la más remota idea cuántos son Creería que son cinco Pero no sé Eh... Había visto uno ahí Que estaba parado Y... Y me quedé viéndolo Porque dije, bueno Capaz que si lo veo El tipo... No sé... Le dé algún ataque Y se vaya la mierda, ¿no? Eh... O sea... Porque si no los ves Es como que te vienen En cambio... Si los ves... Pues que no Bueno... Esa era mi teoría, ¿no? Entonces me quedé mirándolo Y yo lo miraba Y lo miraba Y lo miraba Y lo miraba Y... No sé si... Me pegué mi saltito Y... Y bueno... Finalmente terminaron comiendo Ah... Este bicho se fue Ok... Acá está... Este es el conejo O un oso No sé que... No sé que sean en realidad No sé que... ¿Qué? ¿Qué, boludo? ¿Qué? ¿Se me movió el bicho? ¿Es este? Ni siquiera conozco los... 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 Los cuartos, boludo No sé que... ¿Qué cuarto es? Locos... Que... Si alguien sabe jugar esto Que me explique cómo mierda se juega Porque no tengo ni la más remota idea ¿No estaba acá? Ah... No estaba acá O sea... Esto fue lo que hice Me quedé acá mirándolo Pensando que iba a desaparecer Y al final el tipo vino y me... Me comió el culo, viste Bueno, supuestamente se mueve, ¿no? Creo... Creería Se mueve ¿Para dónde mierda se fue, boludo? Si estaba acá Jodeme Esto es lo que me pasó, boludo Esto es lo que me pasó, esto es lo que me pasó Son las cuatro, boludo ¿Qué mierda hago la concha de tu hermana? Ahí está ¿Te cagas? Ahora me entras Bueno, algo así pasó Me quedé viendo al bicho Y se me corrió así de una... De la cámara Me está cantando, boludo Me está cantando, me está cantando Me está cantando No sé si se escucha el... Don, don, don Don, don, don O algo así ¿No estaba acá? A la puta que te parió No me mire, loco Dejame trabajar, loco Soy un guarda Estoy trabajando Estoy ganando el pan de cada día Déjame trabajar Son las cuatro, boludo No pasa la hora Ya estoy... En serio es como un trabajo Mi trabajo pasa lo mismo Miro la barca de rato ¿Cómo hago para que se vaya? No lo quiero, no es bienvenido ¿Cómo hago para que se vaya? Quiero que te vayas, loco Ah, y el otro bicho se me movió también Vos también No sé si acá es la puerta No sé si acá es la puerta Son las cuatro, boludo Son las cuatro Son las cuatro Loco, rajá de ahí No tomate nada Andá a tomarte un café No sé Salud Acá se pone que no tiene que ver Son las cinco No, yo creo que aguanto Yo creo que aguanto Si esto está cerrado Supuestamente no tendrían como entrar, ¿no? No tendrían por qué entrar Si esto está cerrado Creería, loco Creería Y sigue ahí el bicho Jodeme Pero esto ya me pone nerviosa, boludo Esto ya me pone nerviosa, pará Me pone nerviosa ¿Y el otro bicho dónde está? ¿No había uno? ¿Había uno que se había ido a la mierda? Son quince Tengo quince Yo mejor me quedo acá, ¿no? No tengo batería, porque si abro la puerta O sea, algo que no entiendo Si el bicho se queda acá ¿Cómo mierda lo saco de ahí? Esa es la pregunta ¿Cómo carajo hago para que se vaya a la mierda? No lo quiero No es bienvenido ¿Cómo hago para hacerle entender eso? Vale, boludo, son las cinco ¿No hay minutos acá, loco? ¿Qué? 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 Pero yo no quiero, no quiero, no quiero No quiero Pero está cerrado Está cerrado, ¿no? Sí, está cerrado Estroendo Pro khl Para que ahora respiro, boludo? Para que ahora respiro Ya no, 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 no Puro No, 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 ill